Segundo intento, vamos DIOS Sirvió No estaba tan complicado Hola Vaya mierda No puedo irme para adelante Tengo facha Eh, vale ¿Por qué aparecen coches de la nada? Mira, mira, mira Dios mío Espérate Literalmente Bueno, el atraco a coches más épico Que habráis visto en vuestra vida Pero, pero Pasan cosas raras en este juego No sé Sí, supongo